Buenos días. Sí, muy buenos días, ¿qué tal, Fili? Buenos días a todos los televidentes de Exitosa. Gerardo, pregunto, ¿qué edad tienes y qué tienes tú que ver con el hecho de que hayan bloqueado puertas o tomado San Marcos algunos estudiantes? ¿Tú los lideras? ¿Eres parte? ¿No eres parte? Ok, yo tengo 23 años, soy actualmente el presidente de la Federación Universitaria, y por acuerdo de asamblea de estudiante, y tras las fallidas negociaciones y conversaciones con las autoridades, esta medida se terminó por resolver el día de hoy. Ya, o sea, ¿tú los lideras, sí o no? Claro, somos parte de una junta directiva que en apoyo y respaldo de los demás gremios hemos ejecutado la medida. Correcto, han ejecutado el bloqueo de una pista, el bloqueo de un ingreso a la San Marcos, ¿correcto? Claro, esto se desarrolla para ser breve, debido a que tenemos, como se dice pendiente, los acuerdos tomados con las autoridades. No, pero, vamos a otro parte. A ver, ¿tú qué cosa estudias a los 23 años? Ya está por salir de la universidad, presumo. Claro que sí, yo estudio sociología en la facultad de ciencias sociales. Correcto. ¿Sabes que lo que están cometiendo es un delito, correcto? No, no necesariamente es un delito. Ah, ¿no es un delito impedir el libre tránsito de las personas para que puedan ingresar a la universidad? ¿No es un delito tener un palo de una piedra y amenazar a la policía encapuchado? ¿Eso no es delito? Eh, lo que yo veo es que usted está dirigiendo a la forma sobre la cual se ejecuta la medida y no las razones. No, 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 pero. Me hace, me hace entendido claramente. Yo creo que puedo terminar de intervenir. No, no, perdón, yo no te he llamado a preguntarte por las razones, te he llamado a preguntarte por el delito. No hay razón para cometer un delito. Ah, te he llamado el palo y la piedra y no por qué se está haciendo la medida. No, 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 te voy a explicar claramente para que me quede claro. A mí no me importa por qué lo están haciendo. Lo que quiero saber es que tú. ¿Y entonces cómo se va a entender la razón por la cual se ejecuta esto? No, no, discúlpame, no hay ninguna razón para hacer un delito. Lo que quería saber es que tú asumas tu responsabilidad de que tú estás liderando esto y de que sepas que esto es un delito. ¿Entiendes? Ya, me parece, bueno, me parece correcta su opinión, pero de todo lo que se va a decir ante la opinión pública que se está ejecutando un delito que se permite explicar las razones por las cuales se hacen. Disculpa, disculpa, disculpa. Pero yo, porque si no se termina de la verdad. Perdón, disculpame, disculpame, no está. Escucho, te escucho. Pico, estás equivocado, hermano, ¿ya? Yo tengo cincuenta años también, no nací a los cincuenta. Pero usted es periodista y su labor es que se informe que cuáles son las razones y ante eso usted puede invitar las motivaciones por la forma en cómo se ejecutan. No, señor, estás equivocado. ¿Has atrasado a alguien, eleo una protesta? No, no, estás equivocado, hermano. Estoy informando que lo que ha cometido un delito y si en el Perú hay ley, lo que tiene que hacer el ministro del interior, el general Subiate, en Marrocarte a ti ahorita, te mete preso a ti y a los que han hecho eso. De ahí, perdón, 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 cometió un delito por luchar por la justificación. Lucha por la justificación, demostramos que nuestros pedidos eran legales. Perdón, el pedido. Se logró la gratuidad. Disculpame, discúlame, Gerardo. También nos dijeron que esto era un delito y se demostró legalmente con pruebas de que nuestro pedido era correcto. Disculpame. Lamentablemente en la cultura política de las autoridades no actúa con el diálogo. Disculpame, discúlpame, Gerardo, Gerardo, Gerardo. Vamos meses solicitando diálogo. Gerardo, te voy a explicar algo, hermano, esto no es un tema de cultura política, hermano, es que conocimiento del código penal, lo que ha sido es un delito. Yo también he leído el código penal. Perdón. Y yo sé que en el artículo 2 de la Constitución, ante norma máxima superior al código penal, está establecido el derecho a protestar. Pero sí, mantenía... Gerardo, Gerardo, para hacerla corta, yo espero, yo espero que en los próximos minutos, ¿es cierto? Ya te marroquen y te metan preso. Ya, y yo espero... Porque si no, el señor subiante... Perdón. La imparcialidad, perdón. Porque esto es las motivaciones y pueden hacer las críticas. Perdón. No, señor, yo no soy imparcial, yo soy imparcial, yo estoy de lado de la ley. Ah, imparcial. Y yo, ¿por qué tengo que dirimir sobre, sobre no las motivaciones y no sobre cómo se explica? No, te voy a explicar. Te voy a explicar. O sea, cuando alguien protesta, no solamente se discute por qué está tomando tu cuerpo. No, señor, te voy a explicar algo. O te pregunta por la necesidad de informar a la población. No. 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 ¿Qué ha llevado a que la policía haga eso? No, señor. Yo le pregunto eso. Te voy a responder, te voy a explicar. Si yo fuese un estudiante en un padre de familia, me gustaría saber por qué se ha ejecutado eso. Te voy a explicar, te voy a explicar. Para criticarlo tranquilamente. Te voy a explicar, yo estoy tranquilo, hermano. Yo espero que el presidente de la república, el primer ministro y el señor Subiate, porque el señor Subiate es el jefe de la policía, el primer ministro, este es el señor, el señor Villanueva, y el nuevo ministro del interior. Ya te marroca en el que mete por las mismas razones. Perdón, te voy a poner mi idea. Perdón, te voy a explicar. Por las mismas razones que tienen que marrocar y meter preso a los que han bloqueado la carretera en hilo, a los que bloquean cualquier carretera y entorpecen el libre tránsito. Ahora, usted que es periodista y ha pisado calle. Usted sabe por qué se bloqueó una carretera. Perdón, perdón. Porque lamentablemente los canales democráticos sobre los que solicita precisamente la solución por papeles, por diálogo, por instancias. Gerardo. Gerardo, Gerardo, yo te sé decir una cosa. Si a ti no te meten preso, el presidente acabó su gobierno hoy. Porque si no pueden contigo, que es un chiquito de 23 años. Olvídate del año pasado, hermano. Si ahorita no te meten preso. Yo lo sé. Perdón, si ahorita no te meten preso a ti y a los patitas que han hecho en San Marcos, olvídate. Vizcarra, mejor que se vaya con PPK. Claro, y tú puedes asumir la presidencia. No, 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 señor. Perdón, perdón. Pero lo que yo doy, señor Philip Watter, es que por una cuestión de responsabilidad, debemos explicar cuál es la motivación. No, 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 no. Usted no puede criticar. No, señor. Por una cuestión de responsabilidad. No, señor. No, señor. En un país democrático se explica la crítica, la disidencia. No, señor. inclusive el debate. En un país de los prácticos... Yo me trato con argumentos, con ideas, me trato con mis papeles. Todas las razones por las cuales nosotros enfrentamos nuestra demanda han sido discutidas por la autoridad. Discúlpame, Gerardo, el código penal no está en debate ni para ti, ni para un papero, ni un maicero, ni para un dinero, ni para nadie. Lo que has hecho es un delito y a ti en los próximos minutos te tienen que enmarrocar. Pero cuando el abuso se reviste de ilegalidad o de legalidad, lo correcto es protestar. El abuso es de los que han bloqueado la avenida universitaria, de los que tienen un palo, una antifaz en la cara y una piedra amenazando a un policía. Era Rocío muy amable. Gracias por tu tiempo, Gerardo. Muy amable.